Marcó mal Boca a los 7 minutos y Berbia se va por la izquierda. Observen la soledad de Rodrigo López. El goleador de Estudiantes encuentra de esta manera la posibilidad de colocar a su equipo en ventaja 1-0. Boca jugaba mejor y aparece la magia de Riquelme con este tiro libre extraordinario. Y empata el partido. Boca había jugado mejor los primeros 45 minutos. Fue parejo el desarrollo del segundo tiempo. Pero Falcioni cambia oportunamente. Mouche y Beatriz. Los dos que ingresaron. Termina con dos delanteros. Había jugado todo el partido solo con uno. Y logra el triunfo cuando terminaba este apasionante partido. Donde Boca gana su primer partido en el campeonato. Estudiantes no pueden...